Fan 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 Fania noventa y siete Y es el tema decomo le gustan los choco jugosos Fania noventa y siete A veces pienso que no hay nada que hacer porque siempre no te que las palabras sobran pero al final solo obviamente Fania noventa y siete Si sientes algo con el corazón Que no hay nada Algo hermoso Que tú y yo Las palabras sobran Pero al fin Y lo único que tienes que hacer Es hablar Pero hablar con el corazón Y sabes ¡Fanía! ¡Fan! 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 ¡Fan ¡Suscríbete al canal! 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 República Sonidera TV.